Bueno, ya vamos llegando aquí a casa de Gris y Cho a ver cómo le está yendo con la dieta está haciendo ejercicio, está haciendo sus licuados está haciendo pues dieta saludable así que ahorita vamos a ver, ahorita en un momentito Hola Gris y Cho, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, bienvenidos a mi casa ¿Cómo están? Aquí listos para preparar esta cena que estoy preparando para este día que es viernes fabuloso, se terminó la semana de trabajar y a preparar un alimento riquísimo, saludable, nutritivo y muy rico con verduras, arroz con fibra, licuados Estamos viendo que estás cortando aquí este papaya perdón, este piña, ¿no? Piña, sí, este, mi pareja me dio una idea excelente que es una tradición muy mexicana que es bueno para que te suelte las aguas y es muy múltiple para si te sientes distinta que es piña con apio entonces haces una agua que es muy tradicional en México y me encantó cuando me la hizo y me dijo, te voy a apoyar con esta agua para que cuando cenemos o tengamos alimentos pues en vez de eso lo hago pues podemos comitar con algo, con la fruta y la verdura pues salud, Greasy Shaw bueno pues Greasy Shaw ha bajado dos libras ella pesaba primordialmente 204.2 y ahora pesa 202 así que ha bajado dos libras Greasy Shaw bravo este, excelente o sea, estamos empezando bien y bueno, ahora sí que a ver cómo nos va en dos semanas, ¿verdad? a ver cómo nos va en dos semanas de dos en dos, creo que llego a diez ok, bueno, nos vemos hasta la próxima muy bien, se denme y luego nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!